En estos últimos seis días, mientras la clase política ha estado discutiendo pura estupidez, pareciera que el país se está desmoronando y desde el lado que les tocaría a ellos resolver, pero también desde el lado de la gente. O sea, los grupos armados en San Cristóbal de las Casas, pero los convoys del crimen organizado moviéndose libremente por las calles en otros estados. Una niña guardada en un tambo, en un rotoplaza en lo que sus papás salen a comprar gas. Un niño quemado en la escuela, papá cerrando una escuela para exigir que cese la venta de drogas al interior y en las áreas de la escuela. Una persona linchada por un pueblo que se confunde y que creen que iba a robar niños. Todo eso nos habla de el polvorín que hoy somos. Y pareciera que quienes tienen en sus manos el poder, los recursos para tomar decisiones que de verdad puedan poner un alto a esto que estamos viviendo, a esta violencia que enfrentamos, sí en las redes, pero también en las calles, están solamente preocupados por voltearse a ver el ombligo y lo que vaya a pasar en el 2023 y después en el 24. Así queda país. ¡Gracias!